... ...hoy hemos clausurado el programa Barrio Sarle... ...que se enmarca dentro del pacto local participativo... ...del Ayuntamiento de Cartagena... ...y en ese programa hemos contado con 11 alumnos desempleados... ...que han tenido la oportunidad de contar... ...con una formación teórico y práctica... ...en la parte teórica se ha contado con un módulo... ...de prevención de riesgos laborales... ...de albañilería, fontanería y pintura... ...y luego han podido aplicar todos los conocimientos teóricos... ...en la práctica en su barrio... ...adecentando todo y contribuyendo al mantenimiento urbano. Desde la Concejalía de Servicios Sociales... ...lo que intentamos es por supuesto la mejora... ...de los distintos territorios de nuestro municipio... ...y dentro de ese objetivo digamos... ...el Barrio de los Mateos es prioritario... ...de ahí que el Pacto para el Desarrollo Local Participativo... ...para la Prevención de la Exclusión Social... ...en este barrio sea una de las acciones, como digo, prioritaria... ...lo que buscamos en el barrio es la participación... ...de toda la ciudadanía... ...de toda esa coordinadora de barrios... ...que es lo que puede sacar adelante... ...lo que nosotros intentamos... ...que es mejorar la vida de los ciudadanos de este barrio". "...se trata de coger a alumnos que son vecinos del mismo barrio... ...para que valoren también más las actuaciones que se hacen... ...la duración suele ser de unos cuatro meses... ...son especialidades de albañilería, pintura, jardinería... ...para descentar el barrio... ...principalmente lo que se ha hecho ha sido reparar muros... ...hacer escaleras, que había muy mal acceso para los vecinos... ...barandillas estropeadas, oxidadas... ...y en algunos parques pues retiradas de matas malas... ...se le dan cursos de riesgos laborales... ...se le da orientación para la búsqueda de empleo... ...cuando terminan el curso se le da un diploma... ...y se le incluye en la bolsa de empleo de la Agencia de Desarrollo". "...haciendo cosas, pintando las farolas, quitando matas... ...lo que nos manda el profe hacemos". "...¿Y estáis aprendiendo mucho?". "...mucho, mucho, estamos muy a gusto en el curso... ...porque vamos de compañera y vamos muy bien... ...las compañeras han aprendido mucho, nos vamos a enseñar mucho". "...el arreglo que estamos haciendo aquí es prácticamente rehabilitación... ...estamos picando, enfocando, luciendo también... ...para que después las chicas vayan pintando por detrás... ...poniendo suelos de terrazos de las bardosas... ...haciéndole montículos para que puedan entrar las personas mayores... ...en sus casas, haciéndole un poquito raso el terreno... ...para que lo tengan menos complicado". Est tas contratos para que puedan entrar esas baratas y las más campanillas... ...a los octoplos sombradas.